Bienvenidos muchachos a la Fundación de Educación Superior San José. Les habla su rector, Carlos Pareja. Quiero felicitarlos por comenzar o continuar su proyecto de formación con nosotros. Estamos para servirles. Esta es su casa de estudio y queremos que cuenten con nuestro apoyo, no solo desde el punto de vista académico, sino también de servicios complementarios, como lo son extensión, bienestar y egresados. Recuerden también que somos la única institución que con recursos propios y que por ciclos propiedad hacemos tu progreso profesional. Finalmente, quiero recordarles que cuenten sus proyectos académicos con tiempo, específicamente en el tema de inglés. No lo vean solo como un requisito de grado, sino como una herramienta que les ayuda a mejorar su perfil profesional. Está demostrado que quien domina el inglés gana en promedio un 30% más que su homólogo que no lo domina. Bienvenidos nuevamente a su casa de estudio. Que Dios bendiga todos sus proyectos y que los bendiga a ustedes también. Muchas gracias.